En esta oportunidad vamos a escuchar la entrevista del diputado Pacífico Choque quien se ha referido a la actual situación en el que atraviesa la alcaldía de Colcapirgua donde por los presuntos hechos de sobreprecio en la adquisición de antígenos nasales en esto estaría involucrado el alcalde por resolución contraria a la ley y conducta antieconómica el diputado ha dicho que los daños económicos llegan a 130 mil bolivianos vamos a escuchar pasajes de la conferencia de prensa que dio al respecto el diputado Pacífico Choque la autoridad jurisdiccional por medio de este medio de comunicación convocamos a la autoridad jurisdiccional que conoce este hecho valorar todos los indicios que ha presentado y va a presentar en el transcurso del día el Ministerio Público y de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de la lógica, de la experiencia que tienen las autoridades judiciales en este caso emitir el orden que corresponde estamos seguros de que por este hecho de corrupción el Ministerio Público está solicitando la aprehensión correspondiente y si existen suficientes indicios es que la autoridad judicial debe en este caso valorar y ordenar lo que en derecho corresponde sin embargo también vamos a pedir a la policía, al comandante departamental de Cochabamba de que pueda resguardar y que pueda celebrarse dicha audiencia nosotros los asambleístas no vamos a permitir que en ninguna institución pública gobernación, municipio o instituciones en este caso del gobierno central los funcionarios estén involucrados en este hecho de corrupción más aún cuando estamos en tiempos de pandemia y los recursos son destinados a favor de nuestros hermanos ciudadanos bolivianos quiero también darle la oportunidad a mi colega diputado que me acompaña para que pueda en este caso ampliar la información ¿Cuáles son los delitos? ¿Y quiénes exactamente están atendidos? Porque hasta el momento no hay información, así que todo es la situación En todo caso hemos solicitado una copia de este valiente ciudadano que ha denunciado de que son varios funcionarios que estarían siendo funcionarios que estarían siendo denunciados y entre ellos estaría el alcalde municipal Nelson Gallinate así como también el señor Víctor Peñalosa Bellido que es el director de finanzas y René Josefina Totula García jefa de contabilidad quienes también estarían aprendidos por parte del ministerio público por varios delitos entre ellos negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas resoluciones contrarias a la constitución y a las leyes incumplimiento de deberes nombramientos ilegales y contratos lesivos al estado así como también conducta antieconómica todos estos ilícitos están previstos en el código penal boliviano ¿cuánto es el daño económico? bueno se ha informado de que existe un sobreprecio de 13 bolivianos por cada antígeno nasal en 10 mil unidades existe un sobreprecio existe un sobreprecio de acuerdo a la denuncia que han la denuncia que han formulado de 130 mil bolivianos el alcalde de Colcapirua habría adquirido en 45 bolivianos cada antígeno nasal con 130 mil bolivianos haber adquirido más de 100 mil unidades de antígenos nasales que iban a ir directamente en beneficio de los habitantes es decir de mis hermanos colcapirueños en todo caso vamos a solicitar toda la información pertinente y obviamente de manera objetiva y responsable también vamos a informar bueno complementando con los datos que el hermano diputado les ha dado a conocer a los hermanos y hermanas de Colcapirua nosotros como asambleístas dentro del marco que nos establece la constitución tenemos una facultad que se llama fiscalización y en ese sentido tenemos instrumentos jurídicos y una de ellas es las peticiones de informe escrita entonces nosotros vamos a acompañar para solicitar toda la información pertinente al consejo municipal y al municipio a través de este instrumento jurídico para tener toda la documentación necesaria y acompañar en este proceso que ya se está lo único que rogamos a las autoridades competentes actúen con el peso de la ley ustedes y nosotros somos enemigos de la corrupción venga de donde venga tiene que ser investigada y por tanto sancionada diputado tomando en cuenta que él podría manipular entre las pruebas de vigencia que el imputado principal debería seguir en funciones debería ser suspendido por el consejo la fiscalía que debería pedir en este caso mira para empezar queridos hermanos de los medios de comunicación está en esta etapa del proceso investigación son las autoridades judiciales de acuerdo a las documentaciones a las pruebas que ya lo están adquiriendo seguramente ya lo deben tener van a dar a conocer y así de esta manera de forma objetiva esa instancia que va a determinar cuál va a ser el camino a seguir en el tema jurídico vamos a ver nosotros en la petición de informe vamos a ampliar para que tengamos toda la necesaria y de esta manera que nos facilite porque el reglamento dice que en el lapso de que en el lapso de 10 días tendríamos toda la documentación de la cual nosotros estamos solicitando y nada más lo que cumplimos es nuestra facultad nuestra competencia y no vayan a decir que esto es un acto de persecución cuando hay un acto delictivo las cosas nomás tienen que cumplirse y aquí la ley es para todos es para todos claro así es mi estimado muchísimas gracias muchísimas gracias 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 ¡Gracias por ver el video!